El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Palacio Nacional la ceremonia oficial de bienvenida a la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, quien realiza una visita oficial al país. Durante el acto realizado en el patio central se entonaron los himnos nacionales de las dos naciones e hicieron la presentación de sus respectivas comitivas. Luego de pasar revista a las tropas de honor, la canciller alemana y Peña Nieto se dirigieron a las oficinas del mandatario, donde sostuvieron una reunión privada, se tomaron la fotografía oficial e intercambiaron obsequios. Merkel y el jefe del Ejecutivo Federal se dirigieron al Salón Embajadores donde tuvieron un encuentro ampliado con sus comitivas para después pasar al Salón de Recepciones donde firmaron la fotografía oficial. Más tarde se trasladaron al Salón Tesorería por la escalera monumental, donde la canciller recibió una explicación del mural de Diego Rivera que se encuentra en el cubo de esa estructura. Angela Merkel daría un saludo a los poderes de la Unión para después asistir a la cena con motivo de la clausura del año dual México-Alemania que ofrece el mandatario mexicano en honor de la visita de la canciller alemana. Previamente harán un brindis y cada uno dirigirá un mensaje. Notimex